ok en este nuevo vídeo vamos a ver cómo pasamos del blanco y negro que hicimos en el vídeo anterior a empezar a ponerle color en este caso lo que vamos a hacer va a ser bloquear esta capa como alfa vamos a abrir una capa nueva lo vamos a poner como máscara de recorte y si se fijan estoy por encima del blanco y negro y por debajo del boceto ya en limpio aquí lo que voy a hacer va a ser agarrar un color melón más o menos y voy a empezar a pintar con mi aerógrafo extra suave y lo que va a pasar es que voy a perder todo ese blanco y negro que está abajo y bueno no lo voy a perder sino que voy a dibujar una capa por encima de él voy a pintar ahí y entonces ya no voy a poder ver todo ese blanco y negro que tengo en la parte de abajo y lo único que vamos a ver va a ser una capa en color melón con el boceto limpio ya por arriba pero en un momento lo que vamos a hacer va a ser jugar con los modos de fusión de capa para poder ajustarlo y que nos dé un aspecto parecido a este color que estamos viendo pero con los claroscuros que teníamos en la capa de blanco y negro al mismo tiempo también estoy borrando lo que serían los ojos y también voy a borrar el contorno que se nos sale y que nos afecta ahí en el cabello entonces los dejo con un proceso acelerado para que vean más o menos como lo vamos a hacer no 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 ni eso pues listo, una vez que hemos borrado todo ahora sí es momento de empezar a jugar con las máscaras de capa y aquí lo tengo en modo normal, si ustedes pudieron verlo y voy a empezar a jugar, por ejemplo a multiplicar se ve un poquito más morena, oscurecer nuestra gris subexponer, subexposición lineal, color más oscuro, normal, aclarar, trama sobreexponer color, más o menos me gusta añadir, color más claro, superposición más o menos, luz suave, no se ve mal luz fuerte, me gusta porque se ve más saturado luz lineal, luz focal, mezcla definida, diferencia, exclusión restar, dividir ahorita vemos que hacemos con eso, tono, saturación, color, luminosidad y yo creo que me voy a regresar y voy a hacer un pequeño truquito de cuando no me gusta bien 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 el tono que me dan cada máscara de capa lo que hago es ponerlo por ejemplo aquí en dividir y ahí lo cerré ya, lo dejé en dividir y me voy a ir a ajustes, tono, saturación y brillo y le doy como capa y entonces empiezo a jugar con los valores de tono, saturación y brillo vamos a ver como se ve, por ejemplo aquí podemos darle los distintos colores por si queremos crear un personaje de fantasía pero obviamente nosotros queremos hacer algo digamos más natural entonces aquí jugando con los valores si se fijan puede saturarse totalmente hasta irse al punto de los blancos pero aquí más o menos voy a dejar un valor que no esté ni tan saturado ni tan agrisado y entonces vamos a ver como nos queda y aquí lo importante es ir jugando con los valores tenemos que encontrar algo que nos guste o un punto medio algo que no esté tan desagradable para nosotros cuando a lo mejor no podemos encontrar el punto exacto pues bueno dejarlo lo más cerca posible de lo que nosotros queremos entonces aquí sigo jugando con los valores y si se fijan lo que hacen los modos de máscara de capa y los ajustes que estamos haciendo ahorita es ya poner esa capa respetando los claroscuros que tenemos en la parte de abajo de la escala de grises lo que hice fue fusionarlo para que ya me respete ese color abro otra capa y esta capa vamos a hacer algo interesante aquí si se fijan esa capa no la bloquee y lo que voy a hacer ahora va a ser elegir un color un poquito más entre rojo y naranja y todo depende del color que ustedes quieran usar yo voy a utilizar este y voy a bajarle un poquito el tamaño a mi pincel sigo con la opacidad al 100% y empiezo a pintar los labios recuerden que cada color lo estamos haciendo en una capa diferente por si acaso no nos gusta poder eliminar esa capa o borrar esa capa sin afectar lo que ya hicimos y que ya nos gustó entonces por eso estamos trabajando en capas diferentes así estoy pintando los labios hago un poquito más chiquito mi pincel para poder pintar todas esas zonas que me quedaron sin pintar con el pincel cuando lo tenía un poquito más más grande en su tamaño y vamos a seguir pintando hasta que nos quede más o menos cubierto toda el área de los labios y vamos a seguir pintando estamos tratando de cubrir todo, todo lo que se puede por ahí hay unas zonas que se nota que no se pintaron muy bien y nuevamente voy a empezar a jugar con los modos de capa y otra vez me lo llevo a multiplicar oscurecer, subexponer color, subexposición lineal color más oscuro, normal, aclarar, trama ahí se ve más o menos bien sobreexponer color añadir, color más claro superposición, luz suave, superposición ok, luz fuerte, luz intensa y así vamos checando un poquito con cada una de estas máscaras de capa es la ventaja de hacerlo capa por capa que así podemos jugar con los modos de fusión y podemos ver cuál nos gusta más en sí realmente no hay una receta que debas de seguir simplemente la cosa es jugar y como aquí ya me gustó pues ya fusioné entonces ya tengo estas capas como definitivas voy a abrir otra capa ahí la puse por debajo voy a poner un color gris y la puse por debajo porque acuérdense que borramos los ojos borramos el color durazno de los ojos o el color azul que nos quedó al final y por eso lo estoy haciendo una capa por debajo para afectar a los ojos sin importar que me salga de la rayita y así la parte de arriba lo que es la piel pues ya no se me va a mezclar con este color blanco ahora me van a decir está quedando demasiado blanco de hecho generalmente unos ojos naturales no son perfectamente blancos puede tener grises unos grises muy claritos puede tener algo parecido al tono de la piel pero también muy claro pero nunca son perfectamente blancos eso únicamente lo vamos a ver en las caricaturas pero cuando estamos haciendo retrato o cuando estamos haciendo una ilustración digamos más apegados al realismo o a lo figurativo pues no deberían de ser perfectamente blancos entonces aquí nuevamente voy a jugar con las máscaras de capa o con las opacidades para que me respete esas sombras que puse por debajo pero aclarando un poquito el área de los ojos por ejemplo ahí en superposición se veía bien y voy a seguir jugando y lo padre de jugar es que como les dije podemos crear varios efectos y a lo mejor hasta podemos hacer personajes de ficción por ejemplo con los ojos totalmente negros este de repente sería interesante pero aquí yo lo puse en luz suave creo y entonces voy a dejarlo así si se fijan lo quito y lo pongo y si se ve diferencia entonces aquí ya tengo pintado los ojos el rostro y los labios entonces ya voy a fusionar esto y ya lo tengo como definitivo a continuación lo que voy a hacer es agarrar un color azul azul verdoso un color aqua este más o menos más o menos oscurito y voy a pintar los ojos lo que sería el iris y la pupila este aquí no no importa por ejemplo ahí si se fijan no pinté la pupila de color negro pero son cosas que se pueden arreglar más adelante no pasa nada entonces aquí estamos pintando los ojos con este color azul aqua que elegimos y nuevamente va a ser el turno de jugar con los modos de capa y vamos a ver donde nos da un efecto natural con esas sombras y esas luces que habíamos puesto por debajo por ejemplo en multiplicar se ve demasiado oscuro en oscurecer se veía bien vamos a seguir por ahí y se ve demasiado claro como ojos de vampiro superposición se ve bien me gusta y en luz intensa también se ve padre luz lineal no se ve mal y vamos a seguir buscando ahí parecía como si tuviera poderes de lanzar rayos láser pero aquí por ejemplo me gustó luz lineal y ya se ve más padre ya me gusta como queda y entonces lo fusiono voy a abrir una capa por encima y le voy a bajar la opacidad a mi pincel y voy a buscar un color el mismo color de los labios simplemente lo muevo un poquito más hacia la derecha para hacerlo más naranja y vamos a empezar a poner el maquillaje vamos a hacer las sombras de los ojos a ver que tal nos queda y de cualquier manera todo esto se puede aclarar u oscurecer más adelante que se puede aclarar y listo pues ya colocamos ahí el color y nuevamente vamos a jugar con las máscaras de capa y vamos a ver en cual de todas ellas nos gusta como queda y vamos a ver, vamos a seguir checando superposición, no se veía nada mal creo que me voy a quedar con superposición se me hace que se vea bien y vamos a ver, vamos a bajarle un poquito la opacidad ahí a un 63% y ahora con el pincel un poquito más grande vamos a empezar a darle aquí en este capa, en esta misma capa de la sombra de los ojos vamos a elegir este color un poquito más oscuro voy a fusionar esto abro una capa nueva voy a aumentar el tamaño de mi pincel y vamos a empezar a aplicar el rubor por eso bajé la opacidad del pincel para que la opacidad es básicamente la transparencia del pincel entonces mientras más abajo esté más transparente es y así no pintamos con colores tan sólidos sino que podemos ir viendo lo que hay debajo esta también es una forma de que nos respete digamos los claroscuros que tenemos abajo aquí el riesgo que corremos es que si le damos demasiadas pasadas obviamente si pintas un 30% sobre otro 30% y sobre otro 30% en algún momento vas a llegar al 90% es decir a que te dé el color casi casi sólido entonces vas a tapar todo lo que tienes debajo por eso es importante si jugar con las transparencias pero también ir jugando con las máscaras de capa para que veas más o menos cómo se van aplicando entonces aquí ya tengo el rubor y nuevamente me voy a ir a los modos de fusión por ejemplo ahí en subexponer color se veía muy saturado eso es en normal superposición se ve saturado pero no bueno no sé a mí me gusta ahí sí se ve muy 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 rojo vamos a seguirle buscando no sé creo que este lo voy a dejar en normal me gusta como y aquí nada más lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a un 70-73% no hay números exactos y pues bueno por aquí termino este video y así terminamos la etapa de color lo que sigue es hacer algunos ajustes y los veo en el siguiente video bye bye gracias